y amigos de locos por el crowdio les presento el diseño que realizaron en la cajuela de un volkswagen jetta 2013 aquí en el display de la cajuela está la caja acústica de un subwoofer rock series de 2000 watts rms la caja acústica está alargada ocupando prácticamente todo el espacio del piso de la cajuela de este jetta aquí este panel se levanta para tener acceso al gato de este lado está la salida de la caja acústica que es ventilada es un trabajo de un taller ubicado en el estado de oaxaca en salina cruz llama la atención porque la caja acústica es más alargada que alta y allá al fondo vemos un panel que se fabricó en la parte trasera del asiento tipo banca de este jetta el cústica está del lado izquierdo es para alimentar los medios que están en la sombrerera que son un set de vida y para open show el cústica del lado derecho alimenta a todos los medios que están en las cuatro puertas ahí se ve un procesador de sonido guarda audio un capacitor dv drive y el ocurre que se ve al centro es el amplificador con el que alimentan el subwoofer rock series que es de 12 pulgadas les repito de 2000 watts rms me comenta el propietario que el antes competía en open show bueno traía un sistema de sonido para open show pero ya que su auto lo mete en categorías de estilo euro tuvo que desmontarlo de open show y le fabricaron esa caja acústica con ese bajo rock series la verdad quedó muy atractivo y aquí también el panel también se alcanza a ver por ahí material insonorizante de la marca carbon audio y este es el panel de los amplificadores la unidad principal es un kingwood de 2d modelo dv x 376 vt qué les parece el diseño muy vistoso yo creo que también está muy práctico se pueden cargar algunas cosas si quisieran y ahora sí los dejamos con un pequeño demo para que se den una idea cómo se escucha este sistema de sonido les repito instalado en un volkswagen jetta 2013 que llegó del estado de oaxaca eso es importante mencionarlo se aventó casi ocho horas de camino el propietario de este jetta que viene desde oaxaca y ahorita estamos grabando el vídeo en jalapa tabasco muy cerca de villas de villa hermosa y y y y y ¡Suscríbete al canal!